Ah, se ha echatado. Mira, Conan. ¿Qué son eso? ¿Qué son eso? Mira, Piu-Pius. Mira, Piu-Pius. Mira. Mira. ¿Qué son eso? Hola. Déjalo. Déjalo. Él ve. Piu-Pius. ¡Hola! Déjalo. ¿Qué es eso? ¿Ratitas? Aquí no hay. Ahí hay ratitas. Ahí. Mami. 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 Mira ratita, Conan. Mami. 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 ¿Sabes cómo esto se llama? Sí. ¿Sabes cómo esto se llama? ¿Sabes cómo esto se llama? Imagínate que hay que ir en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Hay una ratita. ¡Ay, Conan! ¡Uy, Conan! ¡Una ratita! ¡Uy, Conan! ¡Uy, Conan!